¡Súper! ¡Excelente! Haría una silla mecedora con esa madera. ¿Una silla mecedora gigante? Sí. ¿Y qué beberemos sentados en la silla mecedora? Sí, ¿qué beberemos? ¿Qué tal si hacemos hidra de manzana con manzanas prensadas? Es la época perfecta. ¿Podemos conseguir manzanas por aquí? ¿Quieres hacer sidra fermentada? Sí, fermentará un poco mientras hacemos la mecedora. ¿Y es necesario construir algo para hacerla? Una prensa de madera. O tal vez podemos aplastarlas por la mecedora. Buena idea. Vamos. ¿A tramacar? Como siempre los planes cambian. Vinimos por madera para hacer una mecedora, pero nos dimos cuenta de que no teníamos nada para beber sentados en ella. Y como es época de manzanas, haremos una prensa de madera para prensar las manzanas nosotros mismos y hacer sidra fermentada. Lo primero es diseñar cómo será nuestra prensa. Y lo haremos ahora. Chicos, lánzalo. Vamos a necesitar un barril. Sí, un barril que tenga listones de metal para que no se salga el jugo. Sí, ¿por qué no hacemos un dibujo? Empecemos con un marco y el barril estará aquí. También necesitamos unos anillos metálicos. Sí. Para darle firmeza a las piezas. Necesitaremos acero inoxidable. Sí, porque tendrá contacto con la sidra. Puedes usar eso, ¿verdad? Sí. Y haremos un mecanismo para que las manzanas sean trituradas. ¿Qué tienes en mente? ¿Como un tambor? Algo que rote para destrozar las manzanas. Es como ese aparato que construimos para las hojas. Y luego todo irá a una bolsa que separa la pulpa del jugo. ¿De qué material será la bolsa? Podemos usar una fibra de cáñamo para eso. Es muy resistente. Sí. Excelente. Y es natural. Busquemos por el sector. ¿Creen que terminemos hoy? No. Entonces las manzanas serán trituradas, se lanzará la pulpa a la bolsa y en el barril se comprimirá. Sí. La pulpa se queda en la bolsa y luego el jugo caerá aquí. Sí, exacto. Y con esto pondremos las... Pondremos las manzanas enteras. Sí. ¿No se agrega nada a la sidra para hacerla fermentada? Solo con su azúcar natural, ¿verdad? Hay una especie de levadura en las manzanas. Y después podemos embotellarla. Sí. ¿Y tendremos sidra fermentada? Sí, y podremos beberla. Esa parte la tenía clara. Ya diseñamos nuestra prensa y se verá de esta forma. Tenemos madera y ahora iremos a una granja orgánica en busca de manzanas. Y compraremos suficiente como para que la sidra dure hasta... la primavera. Ya puedo oler las manzanas. Debe ser ahí. Esto se parece a nuestro diseño. ¿Es verdad? Sí. Tiene todo. Es muy similar. No toqué mucho. Voy a llamar. Tienes razón. Estamos tocando todo. ¿Sí? Hola. Hola, chicos. Soy gay. Hola. Un placer. Igualmente. Acabamos de diseñar algo igual a esto. ¿En serio? Y ahora vamos a tratar de construirla nosotros. ¿La ha usado? La usamos alguna vez, pero tengo que decirles que es más pequeña que la que tenemos adentro. Esta produce casi 400 litros en una hora. Wow. Las manzanas pasan por una cortadora y después la pulpa pasa entre estas dos bandas que aplasta la pulpa de manzana y el jugo cae por aquí. ¿Ustedes usan la pulpa seca para algo más? Hacemos abono con ella y la regresamos al huerto. Así que la usamos y la regresamos a la tierra. Estas son las manzanas que nos quedan. ¿Puedo probar una? Por supuesto. Todos pueden probar. ¿Qué tipo es esta? Estas son pequeñísimas manzanas Macintosh. ¿Hay una posibilidad de que podamos comprar manzanas hoy? Claro. Incluso puedo venderle sidra. Pero aún no es fermentada porque la acabamos de hacer. Mejor tengo que conducir. Bien, entiendo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Soy Charles. Es un cóster. Mira, qué belleza. Acaba de ser prensada, así que aún no está fermentando. Vamos a usar este hidrómetro. Y tiene que flotar en la muestra. Esta escala que ven aquí les indicará la cantidad de azúcar disuelta que hay ahí. Y eso se traduce en la cantidad de alcohol que producirá finalmente. Tiene un color hermoso. Sí, hermoso. Está flotando a 1.040. Y eso producirá casi un 6% de alcohol en su sidra de manzana. Si queremos que fermenten naturalmente, sin agregar ninguna levadura, ¿es riesgoso? Depende de si es tu día de suerte. Si no es tu día de suerte, como le pasa a la mayoría de las personas, puedes encontrarte con una bacteria en el vinagre. Mientras hagan su sidra, olerá maravilloso, tendrá un sabor exquisito y creerán que todo marcha muy bien. Y estarán felices con su producto, pero un mes después será como aderezo para ensalada. Por supuesto, eso no le pasará a la sidra que harán ustedes, ¿verdad? No. Apostaremos por el día de suerte. ¡Excelente! Gracias. Mucha suerte. Decidimos hacer sidra fermentada. Lo primero que hicimos fue comprar madera, compramos muchas manzanas, y ya tenemos lo necesario para fermentarla y tener jugo con alcohol. Estamos muy emocionados y no podemos esperar, así que empezaremos con la prensa. Aquí tenemos la picadora que es como un tambor que rota cortando las manzanas en pedazos pequeños. Todo eso caerá en la bolsa. Sí. Hecha de fibra de cáñamo para después llegar a esta estructura con forma de barril, donde finalmente quedará el jugo sin la pulpa. Excelente. Entonces, aplicando presión, extraemos el jugo que caerá justo aquí, para fermentar por dos semanas. ¿Por dónde empezamos? Creo que con el marco. ¿De acuerdo? Y después seguimos con las bandas del barril. Este elemento puede ser como... Como un sacacorchos para prensar las manzanas. Exacto. Esto es para andamios. Debe ser resistente. ¿Hasta cuántos pisos habrá llegado cuando lo usaron en una construcción? Bueno, no sé. ¿Alguna idea? Oh. 60 pisos, tal vez. Ahora serán 59. Sí. Necesitamos la fibra de cáñamo para la bolsa del barril. ¿Y compraste esa tela en un lugar confiable? Sí. Huele a esto. Oh. Huele a erizo. Entonces, nuestra sidra tendrá ese sabor. Voy a comenzar con el marco. De acuerdo. Yo puedo ocuparme del barril. Yo cortaré el metal y se lo llevaré a Steve para que lo convierta en aros. Es el chasis de un Lincoln Coupé 56. Vamos a cambiar la suspensión por una neumática. ¿Nos puedes ayudar a hacer unos aros para nuestra prensa de la sidra? Sí. Necesitamos aros de acero inoxidable. ¿Cuántos autos tienes? Ah, tres autos, dos camionetas y tres motocicletas y una cortadora de césped vintage. Tienes suficientes como para hacer un desfile con todos tus vehículos. Asombroso. Gracias, amigo. Por nada. Regresaré con sidra. Qué bien. Espero. ¿Dónde está? No encaja. No encaja bien. Es más pequeño. Sí, es verdad. Sí. Hay que forzarlo. Ah, es como cambiar un neumático. Podemos soltar los tornillos para que encaje. Está funcionando. Sí, por suerte. El barril está listo. Así es. ¿Qué tal si tomamos un descanso? ¿Tienen hambre? Sí. Tenemos manzanas. ¿Por qué no hacemos una tarta? ¿Para comer ahora? Sí, y nos relajamos un poco. Tenemos manzanas. Y ahora voy a hacer una masa con mantequilla. Con mantequilla, harina, un poco... Un poco de azúcar y un huevo. Interesante. Quiero probarlo. Pero lo haremos al revés. Pondremos la masa arriba, la hornearemos y la voltearemos. Chris. Sí. ¿Cómo va esa bolsa? Va muy bien. ¿Sí? Ya la tengo casi lista. Excelente. Voy a reforzar las costuras. Muy bien. Este tipo de tarta es más fácil de hacer. Porque no tienes que hacer dos masas. Me encanta la mantequilla. Y además le pondré jugo de limón. Solo ponemos la masa encima y la metemos al horno. Bien. ¿Se está pegando o está lista? Lista. Lista. Excelente. Bien. ¿Qué hacemos con la masa que sobra? Comerla. ¿Te gusta cruda? Ajá. Mientras se cocina, podemos hacer la cortadora para... para probar la prensa. Claro, podemos hacerla mientras se cocina. En las competencias de baile de salón solo existe un objetivo. No tropezar. ¿Ah, sí? Cada semana tres apasionadas parejas dejarán todo en la pista para llevarse el gran premio. Esta es mi cara de tango. Habrá ritmo. Drama. Por favor, mantén el ritmo. Y algunos vestidos estrafalarios. Ballroom Blitz. Todos los martes a las 10 en TLC. En la ciudad de Medellín se encuentra 10 hotel categoría Colombia. Concebido en armonía con el medio ambiente, ofrece alojamiento, eventos y entretenimiento. Más que un hotel, una experiencia inolvidable. Imagina una brisa que te hace sentir hermosa. Presentamos la nueva Venus Breeze de Gillette. La única afeitadora con barras de gel integradas que liberan lubricantes. Así que no hay necesidad de usar jabón. Venus Breeze está diseñada para adaptarse a tus curvas, dejando tu piel suave y sedosa en un solo paso. Nueva Venus Breeze revela la diosa que hay en ti. Por encima de todo, una cocina puede transmitir las emociones más intensas. El cuarzo es el origen de estructuras de color tan variadas y resistentes que detienen el tiempo. Innovar, crear y volver a crear. Por encima de todo, Silas Stone. Totalmente nuevo Nissan X-Trail. Nunca desapercibido. Tengo que decir que es una de las mejores máquinas que hemos hecho hasta ahora. En teoría, las manzanas irán por aquí para luego ser picadas. Ahí quedarán en trozos las manzanas. Esto es muy... ¿Rústico? Sí, rústico. La gente suele hacer sidra así, listos para correr. Pero al menos todo está limpio. Y todo lo que salga de este primer intento, podremos usarlo. No te preocupes. Tenemos la máquina, las manzanas, las manzanas rojas. Y a trabajar. ¿Vamos a trabajar? Comenzamos. Tenemos que ser optimistas. Bien. Vamos. ¿Lo hago? Sí. Sí. Bien, aquí vamos. ¡Oh! ¡Apágala, apágala! Una calle justo donde Brooklyn. Lo golpeó. Pasa nada, amigo. Tranquilo. Tranquilo, pobrecito. ¿Te golpeó esa manzana? Creo que no funcionó. No es lo que esperaba. Pobre Brooklyn. Todo está bien. Ya está bien. Tenemos que repararlo. Hay que rediseñarlo. Estamos tratando de hacer sidra y la prensa está funcionando muy bien. El único problema es la picadora que diseñamos, porque en realidad lo que hace es lanzar las manzanas. Pero ya logramos solucionar el problema. Estamos así de cerca de tener nuestro fino brebaje. ¡Qué rico! Sabe delicioso. La textura está excelente. Por el pequeño fracaso. ¿Sí? No fue un fracaso. Hicimos un lanzador de manzanas y fue un éxito. Se soluciona con unos tornillos. Las manzanas deben introducirse. Para picarlas. Así es. Acá hay unos discos de madera con tornillos. Sí. Y tal vez se necesitaría una tolva más grande. Me parece bien. Hagámoslo. Ah, mira eso. Le pondré unas puntas y le lanzaré manzanas. No es mala idea. Estos son como dientes. Cuidado. Las manzanas ya están fermentando. ¿Eso está bien? ¿Que las manzanas fermenten antes de ponerlas en la prensa? Mientras las manzanas no tengan moho, no pasa nada. Cuando fermentan en la tierra, las ovejas pueden emborracharse si comen las manzanas del suelo. A veces parecen ebrias. Esto titurará las manzanas. A medida que vaya girando... Sí. ...logrará la máxima eficiencia. Ya hicimos una prueba. ¿Qué les parece? Perfecto. Así veremos cómo se trituran. También para ver si se estancan o algo se atora. Les gustará a los turistas. Sí. Cuando vengan a vernos, será una atracción. Ahora se ve mucho mejor. Se ve pro. Miren, ahora se parece más al diseño original. Sí, es verdad. Perfecto. ¿Listos? ¿Funciona bien? Sí. Muy bien. Cuando llenemos esto con manzanas, el peso hará que las manzanas que pusimos antes pasen hacia abajo por la prisión. Les voy a contar cómo la manzana pasa a ser sidra. La manzana cae del árbol a la picadora, donde se destroza para después ponerla en el barril, donde se separa la pulpa que queda adentro y el jugo de la manzana afuera. Luego, giramos nuestra prensa para aplastar la pulpa de manzana y sacamos el jugo. Y obtenemos sidra. Les mostraremos. Parecen mariscos. Por suerte no lo son. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Es una prensa automática. ¡Excelente! ¡Funciona! ¡Mira! ¡Sí! Nobu, me encanta la manilla. ¿Sí? Está lista. La giraré ahora. Sí. Miren a los lados. Ah, sí. Puedo ver cómo sale el jugo. Sí. ¡Excelente! Más lento, más lento. De acuerdo, lo siento. Necesitaremos otra botella. ¡Magnífico! Cada uno hace 23 litros, ¿verdad? Sí. Probemos. Será bueno probarla antes de fermentarla para tener una idea. Huele muy bien. Oh, salud. Sí, salud. Ajá. Sí. Mmm, suave. Sí. Está muy dulce. Muy dulce. Pero está rica. 5.7249 dividido por 32.003. ¿Y el resultado? Es 6.5 porcentaje de alcohol. Hay dos formas, ¿verdad? Podemos embotellarla antes de que fermente o dejarla fermentar y luego embotellarla con un poco de levadura y azúcar. Si lo hacemos de la forma natural, es muy riesgoso. Entonces dependemos de la suerte. Sí. Y es casi una lotería que nuestra sidra resulte bien. Tal vez no debemos arriesgarnos. Me siento con suerte. Sí, natural. Me siento con suerte. De acuerdo. Hagámoslo así. Me gusta natural. Imaginen lo antiguo que es todo esto. Creo que la estamos haciendo de la forma que se hacía en el pasado. Podríamos hacer una gran cantidad de sidra con esto. Exacto. Incluso podemos poner una roca en la tapa del barril y cubrirlo con periódico. Es como si de pronto estuviéramos haciendo un viaje de vacaciones al medievo. No es una prensa para hacer sidra. Es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. Esta es la etapa final antes de beberla. La sidra fermentó, la embotellamos y la probaremos en una semana. En las competencias de baile de salón solo existe un objetivo. No tropezar. Oh, sí. Cada semana tres apasionadas parejas dejarán todo en la pista para llevarse el gran premio. Esta es mi cara de tango. Habrá ritmo. Drama. Por favor, mantén el ritmo. Y algunos vestidos estrafalarios. Ballroom Blitz. Todos los martes a las 10 en TLC. ¿Qué película ponen? Aquí dice... Eterres de una M sin rec. ¿De una qué? De una M sin rec. Fíjate quiénes actúan. J-Car y K-Wins. Un hombre solo y Ruth. Y ni un viaje en tren, haz una S-S. Papá, míralo en la pantalla. Con la guía en pantalla tienes la información completa de los programas con sinopsis y sus repeticiones en dos semanas de programación. DirecTV te cambia la vida. DirecTV Cinema Plus y Sundance Channel te dan la oportunidad en una segunda edición. Luces. Hacer una prensa para hacer sidra es como hacer una máquina del tiempo. Un proceso antiquísimo para producir un brebaje más antiguo que nosotros. Hacer un barril y una picadora es más difícil de lo que parece y requiere paciencia. Lo hicimos. Trituramos manzanas para obtener sidra y fermentó por tres semanas. La embotellamos y la dejamos en el refrigerador otra semana. Es tiempo de descubrir si fue nuestro día de suerte o no. Hermano Adilman. Hermano Donovan. Hermano Adilman. Martin. Donovan. Hermanos. ¿Listos para probarla? Bien, todos probemos esta primero. Sí. Denme su vaso. Huele dulce. Y floral. Tiene un olor muy particular, diferente al de la sidra que compras hecha. Huele a campamento de verano. Sí, puede ser. Qué rebuscado. Huele a... Huele a lago. A brisa de campo. Al cuarto de un adolescente. Bueno, salud. Salud. Por nuestra primera sidra. Sí. Y por muchas más. Sí, así es. Muy buena. Cierto. Y conserva su dulzura. Es verdad. Sí. No se siente seca. Me gusta su efervescencia. Suave. Como una champaña suave. Con micro burbujas. Tiene un dejo un poco amargo, ¿no? Sí. Sí. Como una buena cerveza. Se puede saborear el azúcar original. Es agradable porque el sabor se mantiene desde la punta de la lengua hasta la parte de atrás de la boca. Es como cuando se vacía una sala de cine. ¿Te refieres a la alfombra? La verdad es que me sorprende haber obtenido este sabor. Por suerte hicimos mucha sidra esta vez. Tenemos mucha. Sí. De hecho, está ocupando mucho espacio. Podríamos conservarla por más tiempo en el refrigerador si de alguna manera pudiéramos concentrarla. ¿Podemos concentrarla? Sí, podemos. ¿Con un proceso de destilación? Sí. Quien sea uno. Y podemos añejarla por unos 20 años. Sí. No estaría tiempo para hacer la mecedora. ¿Recuerdan que así empezó todo? Sí, es cierto. Tienes razón. Háganos eso cuando comilemos. Saludo. 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 No te la bebas toda. Tengo un poco de reflujo.